vamos acá señores wow un día en el que estamos comenzando otro podcast más a través de nuestro canal de youtube gracias a toda esa gente que de alguna manera u otra que se ha suscrito a este canal y ha estado al tanto de todo lo que pasa porque nosotros, tú sabes que nosotros hablamos lo que es y lo que no es realmente nosotros hablamos las cosas como son y hablamos hablamos la realidad lo que está ocurriendo en las redes sociales lo que está lo que se está yendo viral o sea, todo nosotros lo presentamos siempre en nuestro canal para que usted pueda conocer y usted mantenerse al tanto ahora mismo subimos una contestación de Tempo a través de nuestros de nuestros shorts me salieron en el shorts no vacile de nuestros shorts de videos en nuestra cuenta de youtube así que vaya buscándonos por ahí esa contestada o sea, esa contestación que Tempo le hace a Anuel AA una contestación espectacular señores, Tempo tú sabes dejándose la cara a todo el mundo para el recuento de suscriptores hoy vamos por 792 personas gracias a toda esa gente que se ha suscrito 792 pensaba oye, ayer como ayer subimos un video lo puede ver por aquí no sé por dónde va a salir el video de de Arcángel la reacción a Narcan la tiraera para segunda para Anuel AA pues tuvimos hicimos este este video reacción y tuvimos 400 vistas en menos de o sea, en horas en bien poquito y usted puede decir hay mucha gente que coge millones pero nosotros que somos un canal pequeño que estamos creciendo ahora no llevamos ni un año llevamos para los mil suscriptores pues no vamos mal o sea ¿verdad? estamos cayendo en una línea de tiempo buena pues diablo se me olvidó lo que estaba hablando tengo pero la mente bien pero fastidia que si esto se pudiera dar para atrás para yo saber que yo iba a hablar ah ok me acordé ahora me acordé pues ese video que cogió muchos views que lleva por 400 en menos de varias horas pues pensábamos que porque lo que subimos fue como 4 en ese intervalo de horas de ayer a hoy subimos como 4 suscriptores y pensábamos que nos íbamos a levantar hoy con 800 y pico personas que se suscriben a nuestro canal pero la realidad es pues que nos quedamos en 792 ¿verdad? a raíz de todo esto pero es importante que usted vea el contenido de lo que nosotros hacemos aquí y usted pueda disfrutarse cada estupidez que nosotros hacemos esto es lo que hay esto es lo que hay bueno bueno hoy oye ya se están acercando los días navideños y oye usted usted va a las tiendas no vengo a hablar de esto pero como que no sé quiero hablar con ustedes usted va a las tiendas y es como que este mucha gente un reguero en Puerto Rico las cosas están bien caras no siempre he comprado absolutamente nada si usted a su pareja hoy usted la ve usted le dice mi amor con todo mi amor y cariño le doy un beso en la boca y le dice este es mi regalo navideño porque estoy pelado sí porque en resumidas cuentas la cosa fastidia en Puerto Rico y uno no tiene donde hablar paja del tanque o sea y la realidad es que bueno no hay mucho de donde sacar y y la cosa está bien mala pero nada lo importante de esto es que usted ame a su familia y usted siempre esté al tanto y usted le cocina unas donitas de estas de de pancake que son buenas ¿verdad? donita de pancake le dice feliz navideño a mi amor y todo lo demás y ahí de esa manera pues usted puede acumular 50 puntos de 100 porque es verdad siempre hay que bueno aunque sea una florcita regalarle oye hablando de relaciones y todo esto señores lamentablemente y obviamente nosotros en este canal también habíamos comentado algo algo de esto hace un tiempo atrás y es de que esta relación de Bad Bunny que es Dalgene pues ya esto pasó a la historia ya ellos dice ven juntos o sea estamos hablando hoy de esto pero y esto es tema del pasado pero o sea para que ustedes vean que nosotros estamos más adelante que People TMC todo el mundo People publicó justamente señores y les voy a leer tal cual es como está aquí para que usted vea que nosotros siempre damos adelante es dice aseguran que relación entre Bad Bunny y Kendall Jenner es cosa del pasado la revista People reporta que la pareja ya no está junta o sea esto lo reportaron pero como ustedes saben nosotros siempre hablamos lo que sabemos y lo que no pero no no se ríen no se ríen esto es realidad pero miren la revista People acaba de publicar una historia en la que asegura que Bad Bunny y Kendall Jenner ya no son novios luego de que esta mañana aumentara los rumores de una de una déjame buscarlo por aquí déjame ponerlo por aquí para que todos veamos déjame quitar esta publicidad porque esta publicidad no nos da a nosotros nada entonces luego de que esta mañana aumentara los rumores de que la posible separación pues la última vez que la pareja fue vista fue en octubre pasado en la fiesta del programa de entretenimiento Saturday Night Live señores en la que el cantante puertorriqueño tuvo una aparición especial o sea que esa fue la última vez que los vieron juntos a ellos en este programa en Nueva York y pues no se ha visto absolutamente más nada de ellos y cada vez que las relaciones o las personas se dejan o no se dejan y obviamente no quieren publicar absolutamente nada en sus redes sociales porque no siempre uno tiene que estar publicando cosas en las redes sociales para saber que tú estás con la persona o estás bien o estás mal o estás dejado porque se ha comprobado que las relaciones donde las personas son más felices no publican todo en las redes sociales versus las personas que publican todo y tienen 20 problemas y no quiere decir que no vaya a tener problemas con la pareja porque todos los días se discute y tienes problemas en resumidas cuentas es una realidad cuando usted está bajo un techo dos personas que son totalmente distintas pues no se van a ponerle al 100% de acuerdo pero en el caso de Bass, Bonnie y diablo yo tengo como que carajo que carajo que es esto este de Bass, Bonnie y Kendall Jenner pues corren esos rumores nosotros lo habíamos dicho justamente en octubre si consigo el video lo ponemos por acá lo habíamos dicho en octubre porque había muchas incongruencias una es que Bass, Bonnie en aquel momento pues iba a salir uno de los capítulos de de estos de las Kendall de las Jenner perdón de las Jenner de las Kardashian perdón para más para ser específico pues ella él iba a salir en uno de los capítulos con otro de los de los de estas mujeres del baloncelista que no me acuerdo el nombre ahora y entonces pues eso se quedó atrás e inclusive nosotros presentamos aquí en este canal presentamos un reportaje donde el productor de las Kardashian había hablado y dijo no descarto que Bass, Bonnie y el baloncelista salgan en uno de los capítulos estamos ¿verdad? estamos como que verificando estamos buscando disponibilidad o sea lo dijo de esa manera porque se pensaba de que si iba a salir y obviamente pues todo el mundo se estaba preguntando porque sabemos que son dos grandes figuras que es Dargen el igual Bad Bunny son grandes figuras y el presentar a Bad Bunny pues representaba que la comunidad hispana pues pudiera entrar al reality show este de las Kardashian y pudieran ver lo que se hace y obviamente coger más audiencia o sea esto es marketing 101 que es igual que lo que Bad Bunny hace con la WWE que hay momentos en que obviamente cae un poco ¿verdad? las ventas las vistas en televisión pues traen a Bad Bunny señores y ahí se abarrota todo y obviamente ellos siempre han llenado coliseos bueno estadios ¿qué coliseos? estadios vamos a ser claros los llenan pero cuando yo tengo el colap porque no sé que ni diablo es cuando se suma a Bad Bunny pues obviamente tienen más ventas la gente lo busca más en cuestión a las redes sociales todo o sea cuando representa todo lo que ocurre pues es todo y entonces van aumentando ventas y aumentando esas vistas que es lo que ellos quieren y ¿verdad? posicionarse en el mapa que es lo que más la gente de la WWE pues va buscando que de hecho vaya vamos a ir ya casi socio de la WWE tiene que tener un por ciento ahí echado para acá pues a raíz de todo lo que estamos hablando en este podcast de hoy pues se han sumado muchas cosas de las cuales nosotros es más vamos a proyectarlo aquí para poder leerlo completo lo vamos a leer tipo reportero de noticias señores porque ustedes que nosotros no somos pochincheros nos gusta hablar de todo esto pues mira esta esta revista people que publica esta separación de Bad Bunny obviamente en diciembre que pena estar dejado en diciembre verdad y tú estás lejos de todo y estás solo este titular obviamente la revista expresa que Bad Bunny y Kendall Jenner se separan después de menos de un año de relación que esto esto es totalmente normal en muchas parejas cuando se están conociendo porque si no llegan al año es que no iban a durar absolutamente nada y entonces esta noticia pues la fueron proliferando luego de que una presunta fuente se pusiera en contacto con ella para revelar que el cantante y la modelo decidieron separar sus caminos tras vivir una intensa relación amorosa que comenzó en febrero de este año ya entré a vapor y no duras nunca en la mano tan brutal este tras vivir una intensa relación amorosa que comenzó en febrero de este año al menos esa época pues fueron captados verdad por primera vez y de acuerdo con people and Spanish la fuente de verdad solo destacó que el músico de 29 años Bad Bunny y la celebridad de 28 años Kendall Jenner la habrían terminado pues a lo largo de este escrito no da a conocer los motivos de la presunta ruptura la cual comenzó a sonar con fuerza de unos días para acá que yo vine diciendo que esto es desde octubre señores luego de que fanáticos y fanáticas de la pareja notaran que había pasado un tiempo sin que hicieran ninguna aparición pública y es lo que le estaba hablando a ustedes o sea no tiene que haber una aparición pública para que las personas puedan decir mira estoy bien o estoy mal o estoy separado o estoy con la persona o no estoy con la persona y es lo que venimos hablando las parejas felices no están publicando absolutamente nada en las redes sociales e igual como les estamos diciendo y porle que apariciones públicas pues no las no las estén haciendo pero se estén viendo en la casa de Bad Bunny en Los Ángeles o en la casa de ella puede pasar absolutamente lo que sea cosa de que ellos no quieran de que su relación se siga se siga como que ya proliferada está pero que se siga como que corriendo rumores de que los vieron en tal lado cuando realmente a ninguno de los dos le gusta que los fotografíen y los vean en cualquier lugar X o Y porque la realidad es que ellos no no disfrutan esos momentos y es real o sea que te estén persiguiendo no es bueno pero sabemos que una ruptura pues es posible antes del año obviamente si seguimos por acá con la lectura dice por aquí de hecho la penúltima vez que fueron castados juntos fue el 22 de octubre fecha en la que se llevó a cabo la fiesta de Saturday Night Live con motivo de la participación de Bad Bunny como uno de los anfitriones del show convirtiéndose en el primer invitado en hablar casi por completo en español durante toda la emisión en la que también aparecieron el actor chileno Pedro Pascal y el líder de los Rollins ton señores o sea ya lo ves ese programa que lo transmitieron o sea eso es English full English y Bad Bunny obviamente pues habla habla los dos idiomas los más que hay más o menos el inglés pero qué bueno ¿verdad? de hecho esta última vez que fue ah bueno esto ya yo lo dije contra obviamente esas son las fotos de las cuales siempre todo el mundo habló de cuando ellos se veían ellos estaban de los más felices y ¿verdad? eso es de esperarse cuando una relación está súper feliz al principio porque ya cuando lleva cinco años seis, siete, ocho pues nada todo es cocina papito o limpia no vacilando vacilando siempre también son buenos momentos y dice por acá en ese momento la prensa internacional destacó la presencia de Jenner en una reunión aseverando que su relación con el músico iba en ascenso pues era una de las primeras ocasiones en la que la modelo en la que la modelo espérate me llega una de YouTube ok en que la modelo señores se dejaba ver abiertamente apoyando a su pareja ¿verdad? uno del otro y eso es lo que ¿verdad? se destaca y obviamente también es bueno resaltar lo que la pareja ¿verdad? obviamente apoye 100% a la otra en las cosas y por eso que tengan porque para eso son parejas obviamente por acá dice en ese momento la presencia internacional destacó la presencia de Jenner en una reunión aseverando ¿verdad? que su relación y el músico iban en ascenso pues una de las primeras ocasiones que la modelo se deja ver abiertamente apoyando a su pareja esto lo habíamos dicho ya pero ¿verdad? como lo tenemos ahí tú sabes en uno del otro en sus proyectos aunque esa sería la penúltima ocasión en la que serían captados juntos pues días después TMC lo fotografó en un restaurante el único indicio que insistió acerca de una supuesta separación ocurrió a mediados de noviembre cuando Kenny publicó una fotografía de un atardecer acompañada de una frase lo que está destinado para mí simplemente me encontrará y esa publicación déjeme decir esa publicación nosotros la pusimos también aquí en nuestro canal de YouTube o sea donde algo si ponemos aquí tirillas muchachos vamos estamos hasta mañana pero siguiendo por acá obviamente vincularon que Bad Bunny y Kendall Jenner por primera vez en febrero pasado tuvieron fotografiado juntos con Justin Bieber y Hallibay Bieber Hallibay Bieber en un club señores que obviamente está ubicado por allá en Hollywood de Los Ángeles pues aseguraron que se trataba de una de las salidas de tipo cita doble de las que presuntamente la modelo y el cantante pues obviamente se habían besado y esas fotos pues salieron por todas partes fue cuestión de semanas para que las salidas entre Kendall Jenner y Bad Bunny y Bad Bunny señores déjenme buscarlo por acá déjenme buscarlo déjenme ver dónde está dónde nos quedamos porque ahí tú sabes que yo estoy ciego este déjenme buscarlo aquí ok lo tenemos aquí aunque en una entrevista Bad Bunny reconoció que había comenzado a mejorar su inglés pues en ese modo pudo comenzar a comunicarse con una persona con la que de otro modo no había podido entablar una conversación automáticamente sus seguidores aseguraron que se estaba refiriendo a Kenny que bello lo llaman en el periódico Kenny señores que cariño terrible con la que al principio de su relación se llegó a decir que había sido la madre de esta Chris Jenner quien había propiciado que los jóvenes salieran para causar revuelo en sus carreras artísticas tratarse a conocer esta noticia de esta supuesta de esta supuesta montaera porque lo que se está hablando es que como que contra es montado tú sabes aunque déjame buscarlo aquí en tal vez se conoce la noticia de la supuesta de la ruptura de los jóvenes se habían pronunciado al respecto señores pero oye siempre cuando hay figuras públicas siempre se especula de todo siempre pasan este tipo de cosas que la gente pega si salieron en febrero pues dale publican fotos después no publican pues entonces están dejados yo la fuente de people en español si ellos tienen esa fuente que obviamente se dejaron nosotros como siempre lo publicamos nosotros aquí desde octubre como que había había ocurrido algo hubo un jamaquión en la relación no estaban juntos Bad Bunny hace tiempo que no se ve puede ser verdad que esté como en depres no sé verdad estas navidades se le fue algo que a lo mejor quería o le cogió un cariño verdad puede pasar puede pasar o sea nada people lo que nos resta decir es que si usted tiene una pareja usted tiene que cuidar esa pareja diferencias siempre las va a haber Bad Bunny es un hombre joven ella también es joven pues cuando son jóvenes pues la realidad es que cuando uno es más joven uno no se entiende ni con uno mismo uno se mira al espejo y dice uno no se soporta así que pues más adelante puede ser que se ven las caras puede ser que hay un reencuentro puede ser que se vean por allá por Los Ángeles se queden en su casa o sea pueden pasar muchas cosas pero en definidas cuentas que sean felices que es lo más que uno desea la felicidad para todas las personas y más que en esta Navidad que usted pueda pasarla brutal y si no tiene pareja pues nada búsquese hasta un peluche señora se laquea para que no llegue junto a nadie a estas escenas navideñas tú sabes oye todavía existirá eso eso de de que tú tienes que llevar una pareja nueva si usted no tiene verdad la casa ese día de Nochebuena si eso existe todavía pero por lo menos en la serie todavía existe eso no sé esas cosas clichosas usadas nada corillo suscríbase comparte el contenido coméntenos aquí también si usted cree que están juntos o no están juntos usted nos comenta aquí y nosotros nos volveremos a ver en el próximo video nos vemos corillo